Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos ya a la hora de la queja y la denuncia. A través de Super Channel 12 les transmitimos información importante de lo que sucede en las calles de esta frontera de nuestra República Mexicana, en el estado de Coahuila, se encuentra el municipio de Piedras Negras, a orillas del río Bravo. Aquí nos encontramos, a orillas del río Bravo se encuentra el municipio de Piedras Negras. Fuerte abrazo desde esta frontera, desde esta parte, desde este rinconcito de nuestra República Mexicana. A quienes nos ven, quienes tienen la oportunidad sobre todo de vernos a través de la página del Facebook, sobre todo gente que nos ve allá en la Unión Americana. Saludos, muy buenas tardes acá en la frontera, a quienes nos ven allá al interior de la República Mexicana. Sabemos que aquí en Piedras Negras hay mucha gente, mucha gente que nos ven y que viven aquí, que vienen de otras partes del interior de la República, de esas familias. Gracias por compartir con nosotros, con sus familiares allá en el interior, vía Facebook. Oiga, si nos pueden ver aquí en Piedras Negras de lo que pasa en esta frontera, de las quejas y las denuncias, de la otra situación que se vive en las calles de esta frontera con las problemáticas, las fugas de agua potable, fugas de la red de drenaje, problemas con los baches, el problema con la basura, el problema con los predios baldíos, el alumbrado público, mucha tela de dónde cortar. Y usted lo comparte a través del centro de mensajes, el 878-122-2222. Ese es el centro de mensajes. 1-22-2222. Si usted quiere marcarnos aquí en el estudio, 78-22-815. 78-22-815. Es el teléfono aquí en el estudio. Y para que usted nos marque, nos escuche a través de la radio, la 96.7 en frecuencia modulada, Recuerdo FM, ahí en la radio. Oye, chavita, ¿dónde te escuchamos en la radio? 96.7 FM. Así de fácil. Ahí prenda su radio y ahí escuche la información que le presentamos en esta tarde. Y sobre todo, lo que genera usted a través del teléfono celular. Si nos quiere mandar algún mensaje vía inbox, lo puede hacer en la página del Facebook de Super Channel 12, que también ahí tenemos la transmisión en vivo. Nos puede dejar sus comentarios. Y quien ya está listo, del otro lado del estudio, Sabrina Rodríguez, también le puede preguntar, oye, Sabrina, ¿puedo lavar? Fin de semana. Tengo una actividad, un festejo en una quinta, al aire libre. No hay probabilidad de lluvia, tiempos cambiantes. Le puede preguntar también a Sabrina. Le puede mandar un mensaje en el inbox o en la transmisión en vivo del Facebook o a través del centro de mensajes. Lo que usted le quiera preguntar a Sabrina Rodríguez, también hágalo a través de estos medios de comunicación. Y ya nos tiene toda la información del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, Chavita. Te saludo con mucho gusto. La temperatura en estos momentos se registra en los 29 grados para Piedras Negras. Como lo comentas, el día es excelente. Si las amas de casa quieren lavar en estos momentos, está excelente para realizar esta actividad. En el pronóstico actual para Piedras Negras e Igulpas, tenemos que hoy jueves 10 de mayo, Día de las Madres de México y por supuesto de Piedras Negras, que les enviamos un gran abrazo a todas las mamás televidentes. Claro que sí, tendremos una temperatura máxima a los 34 grados, cielos totalmente soleados para esta tarde. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los 20 grados, condición de cielo mayormente despejado. Para mañana viernes, ya fin de semana tendremos una temperatura máxima a los 35 grados, condición de cielo mayormente soleado. El pronóstico extendido tendremos que el sábado y el domingo la temperatura se establecerá entre los 36 y los 34 grados y como mínima entre los 23 grados, condición de cielo parcialmente soleado. Para la próxima semana hay que destacarle que se hace presente una probabilidad de lluvia del 20% del día lunes al día jueves. Tendremos temperaturas entre los 37 grados y los 34 grados como máxima y en la mínima tendremos entre los 24 y los 23 grados. Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas para que lo tome muy en cuenta. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Mi nombre es Sabrina Rodríguez, pero no me despido sin antes invitarlos a que se comunique con nosotros a través del centro de mensajes al 878-100-2222 y a través de nuestra página de Facebook. Queremos estar conectados con todos ustedes a ver qué están haciendo, queremos interactuar con ustedes, queremos que nos digan, síganos ahí en la página de Facebook Super Channel 12, constantemente se publican las noticias, se publican también el clima. Si usted no alcanzó a ver lo que dije yo en el clima, también ahí se publica constantemente el pronóstico extendido para ver cómo va a estar a lo largo de la semana. ¿Desde dónde nos ven? Claro que sí, desde dónde nos ven, queremos saber los saludos. Si alguien le quiere enviar algún saludo, alguien cumplió años. ¿A mamá? A mamá que la quiera felicitar, claro que sí, con mucho gusto ahí podemos leer completamente sus mensajes y por supuesto su denuncia. Si hay algo que quiere que Chavita sepa, algo que quiera denunciar, claro que sí, ahí también nos lo puede hacer saber con mucho gusto. Alrededor de la media y los 40 minutos lo estaremos leyendo completamente en vivo. O si alguien te quiere preguntar, Sabrina, alguien te pregunta, porque mucho, se maneja mucha información en redes sociales como en Facebook de el pronóstico del tiempo y todo, y si alguien te quiere preguntar, oye Sabrina, vi esto en Facebook, ¿cómo ves? ¿Es cierto? Con mucho gusto le podemos contestar. Claro que sí, ahí me puede contactar vía Facebook, ahí en la página de Facebook también va a aparecer y nos puede enviar cualquier mensaje o ahí mismo, como le digo, en la transmisión en vivo nos puede hacer un comentario y yo con muchísimo gusto le voy a contestar acerca del pronóstico del tiempo, ¿qué se espera lo que queda esta semana y qué se espera la próxima semana? Claro que sí. Muchísimas gracias y le enviamos un gran saludo a todas las mamás en su día, que lo disfruten y que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes. Puentes Internacionales, el número uno en estos momentos, el Puente Internacional número uno, sí presenta tráfico vehicular, pero es mínimo, sin contratiempos para cruzar a la vecina de Ciudad de Igualpaz. Y el dos, vamos a ver el Puente Internacional número dos, la información en estos momentos la tenemos ahí en pantalla, la gente que nos escucha a través de la radio, la 96.7. Oye, el dos, sí tiene carga vehicular, qué raro, ¿no? Muy extraño ver que el dos sí tiene tráfico vehicular y el uno está despejado. Pero así están las cosas en este día jueves, 10 de mayo, Puente 2, sí tiene tráfico y el uno despejado. El tipo de cambio a la compra, 17 pesos con 80 centavos y a la venta, 18 pesos con 20 centavos. Gracias por sus mensajes y gracias por que ya nos mandan o comparten, también nos dejan un mensaje en la transmisión en vivo de la página del Facebook. Como lo comenta Sabrina, ¿no? Como lo comenta Sabrina, es importante que usted interactúe con nosotros, quiere alguna denuncia, tiene alguna queja o tiene alguna felicitación en especial. Hágalo como ya lo hacen, por ejemplo, Perlis Domínguez, ya lo hacen Gerardo Cervantes, Mario Alvarado y no puede faltar el saludo de quién, Sabrina. En el Facebook, ¿mandé? Ya está. Aparte de tu abuelita, ¿quién es? Aparte de tu abuelita, Sabrina, el que siempre nos manda, ¿mandé? Justin, Justin Frías, ya nos manda ahí el mensaje, ya ahí se está conectando la audiencia, los mensajes pendientes porque más adelante Sabrina Rodríguez va a estar con nosotros, dice, nos urge. Chavita, buenas tardes. ¿Puede venir a la colonia Morelos en la calle Cerrada, donde Simas hizo sus desastres porque no han venido y en mis terrenos está la fuga de agua? A todo lo que da, por favor, puedes venir. Es en la colonia Morelos, calle Cerrada, nos urge porque el agua se está metiendo a los vecinos, nos comentan aquí. La calle Cerrada, no sé, creo que ya había acudido a esta denuncia. Si usted me refresca la memoria, usted que nos ve, sí, chavita, ya viniste aquí a esta queja para recordarle a Simas o tanto al Departamento de Obras Públicas también. Dice, buenas tardes, en la mañana gané una, gané en la rifa del programa un kit de distribuidora, pero por cuestiones de trabajo no puede pasar. ¿Podría ir mañana a primera hora? Sí. Me informan que sí, sí puede venir mañana a primera hora. Chavita, me le manda a felicitar a la mejor mamá del mundo, a la que siempre está con nosotros en todo momento y la que siempre nos escucha para la señora María de Jesús Salais. Es la mejor mamá, que Dios me la bendiga hoy y siempre. La amo de parte de su hija. Señora Salais, María de Jesús Salais le manda felicitar su hija y a través del WhatsApp nos señala que la ama. Muchas felicidades. También en el centro de mensajes nos señalan, buenas tardes, un saludote y muchas felicitaciones al salario mínimo. Saludos. Saludos al salario mínimo también. Ya sabrá lo que nos comen. Sí, sí, sí. Saludos. Chava, felicítame a mi mamá, que la quiero mucho, la amo y feliz día de las madres. A la señora Esther Cruz. Esther Cruz dice, me podría decir, por favor, dónde puedo recoger un regalo que me saqué en el programa Abrazando la Vida. María Concepción García Bocanegra. ¿Usted quiere saber dónde nos encontramos? ¿Dónde están las instalaciones de Super Channel? Le informo. Están aquí en Avenida Carranza. Avenida Carranza, cruce con calle San Luis, donde están las oficinas de Radio Zócalo Noticias. A un costado está el edificio de Super Channel 12. Aquí lo puede recoger. No sé, hola, ¿dónde puedo...? Otro de los... Oye, ¿dónde puedo recoger mi premio de la rifa? ¿Acaso los conductores de los diferentes programas no estaban dando la información completa? ¿No estaban dando a detalles dónde podrían recoger sus regalos? ¿O porque la gente no les entendió? ¿Aquí abrazando la vida? No les informar, pero bueno. Ahí está. Buenas tardes, chavita. Por favor, felicíteme. Para las mamás de la Buenavista Sur, Leticia Adriana Lourdes, Alicia Tenorio y Masi, Masi Molina, que la quiero mucho. Que pasen un feliz día de las madres. Saludos. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos mandan también otra información. Hola, amigo, amigo chavita. Quiero que le mande saludos a mi mamá. Se llama Malena. Es mi mamá. Doriquiti. Mi hermana Marta. Es mamá de sus hijos Homerito y Boy. Señora Nancy. Es mamá de su hija e hijo. El centro. Y a mí y a mi mamá. La licenciada Zened Díaz de Las Madres. Gracias. Saludos. Dice también. Hola, chavita. Manda saludos a mi mamá, Ofelia Escobedo Méndez, que es una gran madre. Y mis hermanas Edith y Yasmín. Mis hijas Juliana Barbosa y Carla Edith, que hoy nos festejamos. Felicidades, chavita. Felicíteme a mi mami. A la señora Mela. Dice de la... Saludos de parte de sus hijas, que la amamos mucho. Saludos. Dice también por acá. Saludos para... Saludos para mejor suegra, la mejor suegra, Amalia Martínez de la Colonia Doña Pura, de parte de Juan y Monchi Covarrubias. Saludos. Bueno, por acá nos dice. Felicita a mi mamá, que la amo. Claudia Mayela y María de Lourdes también. Las felicitaciones a las mamás que nos llegan a través del centro de mensajes y WhatsApp. Esas son todas las felicitaciones. Les dimos el espacio en el primer blog, quejas y denuncias, ya después terminando este primer blog. Nos vamos con las quejas y las denuncias. Saludos. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acordarse de su mamá. Felicidades. Acuérdese también, la tiene que llevar a algún lado, consentirla, papacharla y no nada más a través del centro de mensajes. Ya después, después de terminando este blog de 15 minutos, nos vamos con quejas y denuncias. Quejas y denuncias, por favor. Así es que si usted ya nos mandó la citación para su mamá, qué bueno, le voy a dar lectura. Saludos a mi madre hoy. En su día se llama Olga Lidia López Zamora. A mi hermana Ana Adelaida Rosales López y a mi abuelita Gabriela Sausillo Lara, que las quiero mucho. Dice, hola, ¿puedes mandar un saludo a mi mamá Catalina López de parte de su hija Esmeralda? Felicidades. Saludos a mi abuelita. Dice aquí también, buenas tardes, feliz Día de las Madres a la mejor mamá y abuela del mundo, que es mi madre. No puedo tener mejor madre que ella, la señora Graciela Rodríguez, que la quiero mucho, de parte de su hija Mayra y sus nietas. Chavita, ¿me puedes mandar un saludo para mi mami, la señora Gabriela Martínez, que ya es mamá primeriza? Saludos a mi hermosa mami. Felicidades. Un saludo para mí, que también soy mamá. Un saludo para todas las mamás de Piedra Negras, en especial a Mari Castro, Lupita Castro, Juani Castro, Mirta y Dalia Torres, a Doña Marta, a Fati, a Celeste, que todas ellas son mamás, dice parte de Juan y Alanis, de acá de la colonia Acoros. Felicidades a mi mamá, Lázara Campos, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, y a mi esposa Dulce, María Reyes García. Muchas felicidades. Mándenle un saludo a mi mamá, Elvia Gaitán, que feliz Día de las Madres, que la quiero mucho. Gracias por todo de parte de su hija, Montserrat. Es lo que nos comentan a través del Centro de Mensajes. La señora María Guadalupe Santiago Felipe, que es esposa que la amo demasiado, de parte de su esposo, Everardo Vázquez. Gracias, que somos muy felices. Muchas felicidades. El último, Gaciel, y nos vamos. Dice, felicitar a mi madre, hermosa, a mi reina preciosa, te amo mucho, mi reinita preciosa, la señora Rosa Huitrón Alvarado. Dice, a mi abuela Mina también. Muchas felicidades. Y ahí terminan los festejos para mamá. Las felicitaciones. Yo me voy a un corte y regresando, nos vamos con las quejas y denuncias. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos de regreso con más información y nos vamos con las quejas y denuncias. Le informo que el día de ayer visitamos la colonia Guillén. Tenga mucho cuidado, no me vaya a pasar lo que le pasó a la señora María Elia Juárez Álvarez, resulta que ella como todo mundo cuando tenemos algún efectivo extra o estamos ahorrando para ampliar el cuarto, la casa, el baño o el frente de nuestro domicilio, ponerle al área de banqueta, decorarla, buscar sobre todo que nuestra vivienda, nuestro patrimonio familiar se vea bonito ¿no? y ponerle detalles, ¿qué es lo que que ocupas? es obviamente un trabajador, que le sepa al tema de la albañilería, la señora María Elia Juárez Álvarez publicó en su página del Facebook que estaba buscando un albañil, ya sabe, en el Facebook le salieron de todo, albañiles, arquitectos, de todo, exactamente, media cuchara, ayudante, de todo le salió ahí, hubo una persona, pues en este caso fueron dos, dos personas que se comunicaron con ella vía Facebook, oiga señora, es que no tengo chamba, deme el trabajo, no tengo chamba y obviamente quiero, requiero de trabajar para llevar el sustento económico a mi familia, pues tanto le insistieron que terminaron convenciéndola, la señora María contrató a dos personas de, para trabajar en albañilería y en su domicilio, inclusive nos dice, oye hasta los consentía a estos dos muchachos un proyecto de 10 mil pesos, les entregó 8 mil y fracción, les quedó de deber, pues obviamente la diferencia en cantidad de 10 mil pesos, la cuestión es que estos muchachos señala a ella que le hicieron puro mugrero, le dejaron escombro frente a su domicilio, le dejaron todo uno, todo un mugrero que le hicieron, no le terminaron la chamba, aún y cuando ella dice, hasta tortillas de harina, les hacía a estos muchachos, inclusive yo iba por la Coca-Cola cuando nunca voy, a la tiendita de la esquina, bien fría, se las ponía y comían aquí en mi mesa, son unos abusones malagradecidos, quiere saber de quién se trata, póngale mucha atención a los nombres también, que nos da en entrevista. Bueno, ellos, este trabajo es para una semana, pero ya vamos para cuatro semanas, ellos por semana me pedían cuatro mil pesos que se les estaban dando y ellos saben que se les daban cuatro mil pesos por semana y luego entre semana me hacían trabajitos chiquitos que les decía yo, mi hijo me pones esta llave para acá y ese dinero era dinero extra, oye mi hijo, yo los lograba, yo quería lograrlos porque como mi esposo es descapacitado y tengo muchos trabajos comenzados, luego le derme, oye mi hijo tengo otra llave, me la pones en la cocina y te voy a dar tanto, pero me va a dar el dinero ahorita, si yo te lo doy, ellos estuvieron agarrando dinero casi todos los días, ahorita lo que me tiene desesperada es toda esta tierra y este murero que me dejaron, la mezcla me la dejaron arriba de la banqueta, ya se endureció, está más alta que la banqueta, la banqueta me la destrozaron, me la destrozaron, el baño ya ve como usted ve, no está terminado, le falta, ah, falta enjarre allá atrás chavita, ahí falta todo el enjarre. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas se llaman Alberto Venegas y Rodolfo Kendra Bairón. ¿Cómo los contrató usted? Ay, pues yo lo publiqué en el Face y yo ya no los quería contratar porque este, se me hacía muy raro, pero este Alberto me estuvo insistiendo que le urgía el trabajo, que no tenía trabajo, ah, lo tengo todo en el Face, como estuvimos primero peleando, porque él me decía, señora, yo le termino su bañito, a mí me urge el trabajo y yo entonces a mí, pues dije, pues, ¿quién será esta persona? No sé ni con quién estoy tratando. Entonces, yo quería saber qué edad tenía este varón, ¿verdad? Yo quería saber, pues, con quién estaba tratando y le dije, este, pero dime, ¿cuántos años tienes? Yo para saber qué experiencia tenía y dijo, ¿qué importa la experiencia que yo tenga? Yo le hago su bañito, señora, yo le hago su bañito. Este, yo como no tengo a mis hijos aquí, pues, dije, yo a estos muchachos los voy a consentir aquí en la casa, yo les estuve haciendo de comer, los pasaba a mi comedor, ellos no tenían hambre, ¿verdad? Él sabe bien que yo estaba haciendo tortillas de harina y le decía, mira, mi hijito, una tortilla de harina, donde él estaba trabajando, le compraba sus cocotas, que nosotros ni cocota de a dos litros y medio tomamos porque mi esposo está enfermo, yo venía con la cocota ahí en la mesa, se sentaban con mi esposo a comer, ellos saben, ¿verdad? Le dije a mi esposo, le dije a mi esposo, yo los voy a consentir, yo los voy a, dijo mi esposo, no, no, dice, porque van a abusar, yo así soy, me encariño con todos los muchachos, ¿verdad? Porque no tengo mis hijos aquí, le digo, yo voy a tratarlos bien, le digo, como me gustaría que trataran a mi hijo allá donde anda. Pues ahí está la denuncia de la señora María Elia, María Elia Juárez Álvarez, con dirección en la colonia Guillén. Tenga mucho cuidado con o a quien contrata. Es muy fácil publicar en Facebook, busco a fulano de tal, a sotano, a mengano, a perengano, para hacer un trabajo de albañilería, busco albañiles y le van a salir infinidad. Ahí te encargo, mi estimado jaciel, los nombres de estos dos sujetos que señala la señora María Elia Juárez Álvarez, que le hicieron puro mugrero, no le terminaron el trabajo, les estaba dando cuatro mil pesos, por semana, cuatro mil pesos por semana a estos albañiles, y aparte de los cuatro mil pesos por semana, oye, es que tengo problemas con esta puerta, no cierra bien, ok, yo se la arreglo. No estaba dentro del presupuesto. Uno se llama Alberto, Alberto Venegas. Y Rodolfo, Bairón, 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 Alberto Venegas y Rodolfo Bairón, son estos dos sujetos albañiles que no tenían trabajo, aprovecharon que vieron la publicación de la señora María Elia Juárez Álvarez en el Facebook, le hicieron la propuesta de trabajar con ella, y dice, la señora los denuncia, que le hicieron puro mugrero, ahí lo veíamos en las imágenes, lo que le dejaron frente a su domicilio, aparte hicieron una mezcla, no sé si para algún otro trabajo al interior, pero como no terminaron, la mezcla ahí la dejaron afuera, se secó la mezcla, se secó la mezcla y ahí se quedó hecha piedra, pues ahí está la denuncia. Así es que si usted, estos sujetos de nombre Alfredo Venegas y Rodolfo Bairón, Rodolfo Kendra, tiene un nombre muy particular, Rodolfo Kendra Bairón, estos dos personas, Rodolfo Kendra Bairón y Alfredo Venegas, oye, yo soy albañil, no, sí, pues ya quedaste mal allá en la Guillén, lo dice la señora María Elia Juárez Álvarez, quedaste mal, pues difícilmente te van a contratar en algún otro lugar. Y si creen estas personas que no es cierto lo que señala la señora María Elia, les damos su derecho de réplica, ¿por qué no? Vámonos con Ricardo Bueno. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal Chava? Muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la avenida 16 de septiembre, en su cruce Contestí, Chava, y aquí te presentan estas imágenes donde, bueno, se encuentra cerrada la vialidad en estos momentos, debido a que se están haciendo algunas reparaciones aquí sobre esta importante vialidad. Pero ya te presento también estas otras imágenes donde se están haciendo labores por parte de las cuadrillas del municipio, estas labores en cuestión del baqueo. Allá te muestro imágenes donde se está trabajando, allá está el camión, están haciendo los trabajos pernigresentes para que, bueno, pues quede abierta la circulación y quede en buen estado esta calle, Chava, que como tú bien lo sabes, es una de las avenidas principales de la ciudad y que en estos momentos se encuentra cerrado. Según nos daban a conocer, estos trabajos están, bueno, pues ya avanzados y es cuestión de un par de horas más para que ya queden terminados y ya queda abierta la circulación. Pero por el momento, bueno, pues está cerrada. Aquí también está una unidad de la policía municipal dando el apoyo con la vialidad para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Y bien, ahí cerca de la Junta de Conciliación, ¿no, Ricardo? Es el frente, Chava, el frente de la Junta de Conciliación donde se están haciendo estos trabajos. ¿Apoyados por seguridad pública en el tema de la vialidad? Así estaba, apoyados por seguridad pública. Aquí está la patria donde está dando la vialidad y ahí vemos a los oficiales que están apoyando para que no vaya a ocurrir ningún accidente, desviando el tráfico sobre lo que vendría siendo la colonia San José. La gente que nos escucha en la radio, ahí en su automóvil, tenga mucho cuidado aquí en 16 de septiembre, modere su velocidad porque están haciendo trabajos de obra pública en este tramo. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, Chava. Buenas tardes a Ricardo. Ricardo, bueno, dice el centro de mensaje, gracias a usted por compartir con nosotros. Chava, que por favor vengan en este momento, alabado que está en la Romance P de 28 de junio, tiene la música todo vuelo, cuando no son ellos, son amigos de ellos. A ver, mi estimado, ahí con Mario Alvarado, que ya anda ahí en las calles, que se desvíe a la avenida Romance Peda en la 28 de junio. Tiene la música todo vuelo, cuando no son ellos, son amigos de ellos que traen bocinas o el radio de automóvil. No me molesta el ruido, dice el ruido fuerte un rato, pero todo el día es insoportable. Atención, en la Romance Peda, en la 28, en la 28, en estos momentos, en el momento alabado que está ahí sobre Romance Peda. Creo que ya lo ubiqué. Es el que está, sí, exactamente ahí donde está la pantalla, en la parte baja, ¿no? Ahí, ahorita con mucho gusto le pasamos el reporte a Mario Alvarado. Dice, Buenas tardes, chavita, solo para reportar un registro que está tapado frente a mi casa, es de mi vecino, pero ya lo reportamos desde el sábado y nada que viene, es un gran problema. Esto porque anteriormente ya mi esposo lo ha destapado tres veces y los decimos una vez, no sé a qué se deba, pero urge respuesta. Nada más le voy a pedir a usted que me diga en dónde se encuentra el problema del registro. Me señala el problema, pero no me da dirección en dónde se encuentra esta problemática. Vámonos a un corte. Sabrina, ¿cómo estamos allá, Sabrina, por favor? Allá a través de lo que nos comentan en el Facebook. Sabrina, mucha gente se está conectando. En unos minutos más le vas a dar lectura. Claro que sí, chavita, ya vemos cómo personas ya se están comunicando con nosotros a través de la página de Facebook. Ya tenemos muchísimas personas, nuestros fieles seguidores se hacen presente y claro que sí, personas nuevas que nos siguen mandando mensajes para felicitar a sus mamás o algún saludito muy especial para otra persona. Tenemos ya, lo seguimos esperando para que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook Super Channel 12. Ya en unos minutos más les daremos lectura completamente en vivo a cada uno de estos mensajes. Así que no espere más y váyase a la página de Facebook a dejarnos ahí su comentario en la transmisión del reportero urbano. ¡Corte, Sabrina! ¡Un corte y ahorita regresamos! ¡Suscríbete! 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 Y bien, estamos de regreso con más información y nos vamos con este reporte que nos hacen a través del... Sí, sí es este, mi estimado productor. Antes nos vamos con Mario Alvarado. Él se encuentra en la Colonia Guillén. ¡Adelante, Mario! Saludor, y como tú mencionas, estamos en la Colonia Guillén, sobre la calle Cipres, y como puedes observar, bueno, esta llanta que está prácticamente en el centro de la calle fue colocada por los mismos vecinos porque han realizado pues la petición al personal de obras públicas, así más, para que se le dé atención a esta alcantarilla. Quiero mostrarte porque ya tiene alrededor de dos semanas que no se le da atención, Salvador. No se le da atención y lo peor del caso es que ya ha habido accidentes y los vecinos tuvieron que... Los vecinos ya también están diciendo que le pongamos más, que le pongamos más aire para que sea visible, porque, como te comento, ya ha ocasionado varios accidentes. Tuvieron que colocarle esta llanta, Salvador, porque imagínate, de noche no te das cuenta de lo peligroso que está esta alcantarilla totalmente abierta. De hecho, podemos ver que son varias llantas las que están dentro y la misma alcantarilla también está adentro. No sé si alcanzas a observar, Salvador. La alcantarilla está ahí dentro. Y, bueno, pues, es un problema. ¿Cómo te metes ahí? Ah, me están comentando los vecinos que ya van varios llantos de carro que ellos los ponen ahí, pues, para evitar este accidente o algún tipo de incidente en esta calle. Como vemos, pues, hay bastante tráfico en estos momentos, autobuses escolares. Y, bueno, pues, es la petición que nos están haciendo en el centro de mensajes para nuestros amigos de Simas, ¿no, Salvador? Es lo que compete a ellos. Efectivamente, Mario. Ahí está el reporte que nos hace desde la Colonia Guillén. Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Mario Alvarado desde la Colonia Guillén. Nos vamos con más información. Sí, nos vamos con información de la señora Rocío Olivares Camacho. La señora Rocío Olivares Camacho denunciaban un problema con la red de drenaje sobre la calle Nezahualcóyotl, cruce con calle Hidalgo, y señalaban que el domicilio donde vive la señora Rocío Olivares Camacho era el responsable de este brote de aguas negras. Ella dice que no, que el problema pasa en la red principal y que es responsabilidad del gobierno solucionar este problema. Pero también en el tema de las campañas que se inviertan o que se enfoquen en atender la verdadera problemática de la ciudadanía y no andar haciendo circo, maroma y teatro en las campañas políticas. Así lo dice en entrevista. Señala a los vecinos que el problema de la red de drenaje es de este domicilio. ¿Qué opinión le merece? Ay, pues, ¿qué le puedo decir? O sea, si nosotros ya hemos arreglado este problema tratando de arreglarlo con las autoridades y no se ha resuelto, pues, ¿nosotros qué podemos hacer? O sea, no, no, no sé. Nosotros, le vuelvo a repetir, no tenemos aquí ningún problema. Dentro de la casa no tenemos ningún problema. Ya hemos revisado, ya hemos visto a ver si es aquí adentro del drenaje, pero realmente es acá afuera. Ajá. Entonces, pues, es todo lo que yo le puedo opinar. Comentaba algo muy importante que cuando se trata de la línea principal es el gobierno quien tiene que responder. Ah, claro, que sí, es el gobierno, ¿no? Porque para eso son nuestras autoridades. Entonces, pues, no sé. Pero ahorita que se presenten y que vengan y que manden gente, que vengan a ver quién tiene la razón. Si la tenemos nosotros como culpables también, pues, veamos eso. Pero que también ellos no se queden con las manos cruzadas y agarren y echen culpas a ver a quién se le presenta, ¿no?, la culpa. Ajá. ¿En dónde los encontramos? Pues, estamos aquí en la colonia Croc, la Croc. Eh, le vuelvo a repetir, estamos aquí en esta calle que se llama Nezahualcóyotl Hidalgo. Ajá. Sí, algunos vecinos de acá adelante, porque el agua se va corriendo, se va corriendo para allá y, pues, si nos dicen luego, ¿verdad? Pero, este, pues, no, realmente, ¿qué podemos hacer nosotros si sabemos que no es de la casa? Señalaba que aprovechando la temporada de campañas. Ah, también otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, apenas vinieron a pintar aquí su barda, donde, pues, están pidiendo el apoyo de las personas. Pero, ¿por qué no vienen, quitan esos cables que están colgando ahí, vienen, limpian los drenajes? O sea, hay otras cosas más importantes que andar pintando bardas, que andar entregando volantes para que vote uno por los candidatos, ¿no? Entonces, digo, pues, aquí es donde se ve realmente quién es un buen gobierno y quién realmente quiere hacer cosas por su comunidad y su pueblo, ¿no? Pues, ahí está la denuncia en la Colonia Croc, el problema de la red de drenaje. Y, muy claro, ¿no?, lo que nos señala la señora Rocío Olivares Camacho con el tema de la red o la red principal de drenaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Chavita, habla la señora Marlet. ¿De dónde me habla, señora Marlet? De aquí en la Hacienda de Luna. ¿Qué pasa allá en la Hacienda de Luna, señora Marlet? Mire, Chavita, es que los señores esos que ponen los están de agua. Este, aquí en la colonia está, este, casi nunca en la Hacienda de Luna, este, casi, este, reniega mucho la gente porque les roba la máquina el dinero. Sí. Y, este, no sale agua y, este, y luego las señoras que les renta ahí le preguntan que, pues, ¿cuándo va a venir y que por qué hacen eso? Porque a veces, este, anteriormente echaban ya de qué, de cinco, de diez pesos y todo. Oye, señora Marlet. Sí. Si yo voy a su colonia, ¿usted me da entrevistas de este problema que está pasando con el tragamonedas? Sí. ¿Qué dirección tiene? Pues, digo, toda la gente podemos darle porque, pues, reniega mucho la gente, ¿verdad? Señora Marlet. Se viene bien enojada. Señora Marlet. Sí. Entiendo su molestia. Voy a ir directamente con usted para platicar con los vecinos del, no del surtidor de agua, sino del tragamonedas. Sí, no, sí. ¿Qué dirección tiene, señora Marlet? Carbonera 817. Carbonera 817, Colonia Hacienda. En la Hacienda de Luna. Sí, también es que, Chavita, queríamos porque, ¿sabes que hay muchos niños? Permítame, señora Marlet. Permítame, señora Marlet. Es la Carbonera, es 817, Hacienda de Luna, ahí con la señora Marlet. Mire, más tardecita, una veinte, una y media, yo estoy ahí por su colonia y platicamos personalmente del tragamonedas y del otro problema. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, Chavita, lo esperamos. Como a la una quince, una veinte, por ahí voy a estar ya. Está bien, Chavita, lo esperamos y muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Y del otro lado del estudio se encuentra Sabrina. ¿Usted qué nos dijo? ¿Qué nos puso ahí en la transmisión en vivo del Facebook? Vamos a ver qué dice Sabrina Rodríguez y el Facebook de Super Channel. Buenas tardes, ya tenemos todos los mensajes aquí que nos hicieron llegar. Mucha gente se... Mira, ya están llegando hasta más mensajes, Chavita. Te agradecemos a todas esas personas que se hacen presentes aquí por medio de los comentarios de Facebook, ya sea como lo mencionábamos, dando algún saludo, alguna felicitación, lo que sea. Aquí lo leemos, ya saben, completamente en vivo. Queremos que usted interactúe con nosotros. Tenemos todos los mensajes. Por ejemplo, aquí nos dice Christian Casillas, que se acaba de hacer presente aquí en la transmisión en vivo, dice, hola, muy buenas tardes. Quiero mandarle una felicitación a mi mamá Claudia Elizabeth Sánchez Méndez, de parte de su hijo Christian y su hija Yaritza. Que Dios la bendiga hoy y siempre y que se la pase de lo mejor en su día. Espero que le haya gustado mucho la serenata que le llevamos ayer, donde cantamos tres personas que son Yaritza, Yasmin y yo, Christian, de la Colonia Los Montes. Gracias, Chavita. Pues muchísimas felicidades a tu mamá, con mucho gusto. Tenemos también a Paola Rebeca, que se hace presente en los saluditos. Claro que sí, te mandamos un gran saludo, Rebeca. Tenemos a Víctor Rivas Rodríguez, que dice, saludos, señora Mari. Tenemos también a Ernesto Montelongo, que nos dice, saludos. Tenemos a Víctor López, saludos. Esmeralda Tello, de parte de Porfirio, desde Ciudad de México. Tenemos también a Sirayuki, que nos dice, chavita, es una decepción el número 911. No responden las llamadas ya después de casi unos cuantos minutos. Y pues es muy decepcionante eso, chavita, porque qué tal si es una emergencia y pues no contestan a tiempo. También tenemos a Perlita Dominguez, que se hace presente a través de los likes de Facebook. Agradecemos. También tenemos a Laura Martínez, que nos dice, hola, buenas tardes. Quisiera mandar felicitar primero que a nadie, a mi madre, Alicia Amaro, por el Día de las Madres. Y también a mi hijo, Raúl Alejandro, que el día de hoy está cumpliendo 15 años. Diosito me mandó este hermoso regalo a uno de mis hijos. Pues muchísimas felicidades a tu mamá, Alicia Amaro, y a tu hijo, Raúl Alejandro, que está cumpliendo años. Muchísimas felicidades. Tenemos presente, como siempre, agradecemos a nuestro fiel seguidor, Justin Frías, que nos dice, feliz día. Chavita, saludos para ti, Sabrina. Bueno, para todos los que están laburando en Super Channel 12. Siempre él haciéndose presente con sus saludos. Y siempre deseándole a todo el equipo que trabajamos aquí en Super Channel 12, un excelente día. Agradecemos bastante que se haga presente. Tenemos a Gerardo Cervantes, que nos dice, quiero felicitar a mi hermosa madre hoy en su día. Que Dios la bendiga, mi abuelita, que vive hasta la ciudad de Sila, Guanajuato. Este, la distancia no impide, que sienta un gran amor por mi abuelita. Pues qué bonito. Creo que sí le mandamos un saludito hasta Guanajuato. Tendremos también a Mario Alvarado, nuestro compañero, que se hace presente en nuestra transmisión en vivo. Y te dice, Chavita, que saques los tacos. Saludos a Mario. Agradecemos a todas las personas que se hacen presente en la transmisión en vivo, claro que sí. De hecho, Mayra se acaba de conectar, Sabrina. ¿Quién? Mayra BLH. Ah, mira también ya. No. Dice, saludo Chavita y felicitaciones a todas las mamás del mundo, en especial a mi mami Tomasa Ramos, que Dios la me la bendiga, la amo mucho. Pues muchísimas gracias por dejarnos sus mensajes para sus mamás. Es muy lindo saber todo el amor que nos hace expresar las madres en este día. Y pues claro que sí, que eso sea de todos los días, porque ellas se merecen todo el amor del mundo. Quiero aprovechar, Chavita, así como he visto que varios aprovechan para mandarle un saludo a su mamá, pues yo también quiero agradecer a mi mami. Le mando un saludo y un beso hasta cuña. Y claro que sí, a mi abuelita, que siempre se hacen presentes aquí en la transmisión en vivo. No sé si ahorita me estén viendo, pero yo con mucho gusto les envío un besote y feliz día de las madres. Y a todas las madres de Piedras Negras, pues les enviamos un beso enorme. Gracias por siempre vernos de Acuña, de los cinco manantiales. Agradecemos bastante su presencia y esperamos que mañana nos envíen muchísimos mensajes. Les deseamos que tengan un excelente día y feliz día de las madres para todas estas personas que nos ven. Muchas felicidades a todas las mamás. Muchas gracias, Sabrina, por la lectura de los mensajes del Facebook que hoy fueron muchos los que nos comentaron. Mucha gente interactuó con nosotros y les agradecemos bastante. Esperamos que mañana sea mucho mejor esta interacción. Gracias, Sabrina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaciel, para tu mamá. María Elena González de la Colonia Doña Pura. María Elena González. Gracias, Melisa. De una vez, Juanita Bielma, la señora Juanita Bielma de la Colonia. División del Norte, mamá de nuestra compañera Melisa Muñiz. Juanita Bielma, saludos hasta la Colonia División del Norte. Produtor, Claudia Hernández. Allá hasta la capital del estado, Saltillo, Saltillo, Coahuila. Le mandamos saludos en este 10 de mayo. Y espere el regalo de su hijo desde Piedras Negras. A mi señora madre, a mi señora madre, Eudocia González Landa Verde, en la Colonia Mundo Nuevo. Sé que me está viendo. Un fuerte abrazo. Y también para mi señora esposa. ¿Por qué? Porque luego se nos pasa. Miriam Osorio Sims. Fuerte abrazo. Y a mi suegra también, Jaciel. A mi suegra, que no se nos pase. Teresa Sims Quijano. A mi cuñada, Nora Osorio Sims. Que no se nos pase también. Fuerte abrazo a tu suegra, Estela Jaciel. Porque luego no te hace las de harina. A la señora Estela. ¿Estela qué? En la Colonia Lázaro Cárdenas. Saludos, señora Estela, de parte de su yerno consentido, Jaciel García. Qué bárbaro, Jaciel. También a Milalo, Sabrina, Dani. Todos. Saludos. Un fuerte abrazo. Vámonos. A un corte. Ahorita regresamos. Ven y conoce el Museo Giroscopio en Plaza de las Culturas. Giroscopio, un museo de ciencia y tecnología. Te esperamos de jueves a domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Giroscopio en Plaza de las Culturas. Ven, aprende y diviértete. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Acompáñanos a conocerlo. Vive la aventura en Arteaga. La emoción de Cuatro Ciénegas. La bella arquitectura de Guerrero. La fantasía de Candela. La fantasía de Candela. Los hermosos parajes desérticos de Viesca. O disfruta de un exquisito vino de Coahuila en Parras de la Fuente. Ven y pueblea en los pueblos mágicos. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Mi persona favorita. Un concierto a mamá. Presentándose en vivo. Ex integrantes de la rondalla del Cebetes 34. El mariachi real. Tata Carreón. Primera fila. Latido. Y Orlando Elizalde. Viernes 11 de Mayo. Teatro José Manuel Maldonado. 7.30 de la tarde. Un concierto para mamá. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Empresa líder en servicio de transporte solicita choferes de ruta urbana. De 27 a 50 años. Con disponibilidad de horario y actitud de servicio. Sueldo de hasta 2350 semanales. Ofrecemos prestaciones de ley, bonos de asistencia y mucho más. Interesados presentarse en libramiento Manuel Pérez Treviño frente a Motores Fasco de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O llamar al 7832748 ext. 109. udernos Fasco de 8 de la tarde. Ros wi. Con Halluz dice Sara Brots Batista, PDT. Se acuerda usted del proyecto Tapan dobaches? donde esta institución educativa de nivel privado a cargo de la señora o de la profesora Carolina Ávila Ramírez que estaban instalando plantitas en los baches señalando que ahí había este problema pues tal parece que al municipio no le gustó mucho la idea pero fuimos hasta este instituto Juan Sebastián Bach, platicamos con la profesora para que nos ampliara más la información y esto fue lo que nos comentó Nancy a través de lo que es español, yo doy las clases de asignatura de español y los alumnos obviamente ellos dieron la opinión yo les di un video de que hace años atrás en la Ciudad de México también se hizo esto que fue tapando baches así que los muchachos dijeron vamos a hacerlo y les dije ok está bien y va incluido en lo que es el proyecto que es una crónica ellos posteriormente van a estar escribiendo y yo les dije bueno vamos a organizarlo en equipos ese es el equipo número uno y posteriormente va a ir el equipo dos, tres y hasta el cuatro y les dije vamos a ir a un lugar donde hay abaches verdad obviamente vamos a ir, yo voy con ustedes a vigilarlos y unas madres de familia fueron a apoyarme que agradezco mucho que estuvieran ahí y también agradezco a todos los que estaban ahí pasando y saludando diciendo que era un excelente proyecto los muchachos en sí ellos son la motivación ellos pusieron las plantas, ellos pusieron el dinero, pusieron lo que son los recursos yo les dije bueno yo los acompaño para que se realice nos da lo que es una alegría de que al día siguiente en menos de 24 horas yo creo hubo los resultados que nosotros queríamos obviamente queremos más verdad porque no solamente se para ahí sino hay que seguir en otras comunidades y en otras calles pero nace de ellos y obviamente yo soy lo que los guío claro que sí va a ser el mismo objetivo pero cada quien tiene diferentes por ejemplo ellos era notificar verdad y hacer el cambio los demás es bueno vamos a taparlo pero todos los demás tienen los mismos objetivos los demás equipos ¿y si hay baches en piedras negras? claro hay demasiados creo que los conductores me van a dar la razón ¿y qué costo les genera? nos genera lo que es como 50 pesos el arbolito verdad y más la tierra en algunas ocasiones los padres los donan verdad pero agradezco también eso que los padres estén donando o sea los padres de familia están de acuerdo en invertirle a la plantita para que ustedes vayan y la coloquen en este bache claro que sí están de acuerdo obviamente que estén al pendiente porque bueno yo que soy también conductora también estoy al pendiente de que bueno le tengo que sacar la vuelta o me tengo que detener y el otro viene también así que es malo para el conductor y malo para el peatón para el que va caminando verdad para prevenir accidentes más que nada y sobre todo que por un piedras negras mejor y mañana estaremos pendientes con la segunda parte de esta historia que también que también se hace en piedras negras van a batallar para encontrar baches y sembrar plantas porque casi no hay en piedras negras pero la intención es buena daremos puntual seguimiento a este proyecto escolar con el hashtag soy bache vámonos con Mario Álvaro nos reportaban que en un autolavado de avenida Román Cepeda a través del centro de mensajes que llegaban ahí compañeros conocidos de este autolavado en sus unidades con el volumen a todo lo que da reventar las bocinas pero no llegaban un rato y se iban o que se estaban prácticamente todo el día en este autolavado ahí se encuentra ya Mario Alvarado ¿qué pasa Mario? pues si como tú lo comentas nos estaban reportando pues ruido excesivo en este autolavado pero en cuanto vieron las cámaras de Super Channel pues ahora si ya la apagaron los vecinos ya estaban fastidiados, estaban molestos porque desde muy temprano nos comentan tenían la música a todo volumen y de hecho vemos que siguen llegando automóviles y ahí está la bocinota todo lo que da pero como te comento llegó la cámara del reportero urbano y de inmediato fue que apagaron la música y pues en estos momentos ya están descansando un poco los vecinos que son de la colonia, ¿qué es, a los 24 de agosto? no, es la 28 28, bueno, pues ya afortunadamente ya la música estaba apagada no, de hecho, ya le subieron me voy a acercar a los... acércate Mario, acércate por favor me voy a acercar porque como ya le subieron ahora si vamos a acercarnos adelante, adelante Mario para escuchar el ruido excesivo de este autolavado y atención de una... permíteme un momentito porque vamos a tener que cruzar la calle, etcétera, etcétera y sobre todo Mario, para señalarle al director del cuerpo multidisciplinario de inspectores para que manden a los muchachos a este lugar, a este autolavado porque nos señalan los vecinos el ruido excesivo es un autolavado, atención es un autolavado, no se trata de ningún negocio de oferta de bocinas o de sonidos sino un autolavado y el ruido que nos señalaban excesivo de este lugar ahí va Mario acercándose precisamente a este autolavado y poder escuchar la bocina que señalan bueno, en estos momentos, no sé si le habrán bajado un poquito ahí está la música no sé si se alcanza a escuchar pues bueno, ahí tienen el perreo a todo lo que... no hay nadie ahí Mario, algunas personas? pues están los chicos lavando los autos y ya varios se trasladaron a la calle que está a espaldas a este autolavado pero pues como podemos observar, ahí está la música bastante fuerte ahorita le vamos a notificar a Gerardo Velázquez del cuerpo multidisciplinario de inspectores para que se dé cita a este lugar Mario perfecto, esperemos que se haya atendido a este denuncio Salvador porque como te comentamos, nos comentan desde muy temprano están con este tipo de música pues molestando a los vecinos con el ruido excesivo pendientes Mario y muchísimas gracias por el enlace buenas tardes buenas tardes pues ahí está la denuncia nosotros como siempre atendemos de forma oportuna nos vamos quédese usted con la mejor información en Telezócalo Vespertino ya están listos mis compañeros del otro lado del estudio Francisco Liñán Delgadillo y la licenciada Dariela Macías muy buenas tardes chau 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 chau